La empresa de Asurza el pasado año tenía una plantilla de 40 trabajadores, esos son los 5, cada uno de los cuales trabajó 1.800 horas, alcanzándose una producción, esa es el ámbito, de 504.000 unidades. Durante este año, esto fue el año pasado, en 2014, en 2015, una plantilla de 30 trabajadores, cada uno de los cuales ha trabajado 1.900 horas, ha trabajado más, siendo la producción de 456.000 unidades. ¿Qué pregunta? Calculada la productividad en cada uno de los periodos. ¿Vale? Entonces ya hemos llegado a que la productividad era, los outputs, las unidades, no te dicen el dinero, así que van a ser unidades, partido horas. 40 trabajadores, 1.800 horas, que se ha cada trabajador. Aquí no hay euros, es más fácil, pero es más fácil que recupera menos. 7, es más fácil. 7, es la productividad de 2014, de 2015, tres cuartos lo mismo. 456.000 unidades, entre 30 por 1.900. 30 por 1.900. 120. 120. 30. 30. 8. La productividad son iguales. Es importante poner las unidades de unidades por hora. Esto también sería unidades por hora de trabajo. ¿Vale? Luego te pregunta, analiza la evolución de la productividad. Tenías que hay una fórmula, que era el índice de variación de la productividad. Ahí este le pone i. Que era la productividad en este año, menos la de la anterior, entre la de la anterior. Siempre de igual. Por cien, si lo querés poner por cien. Entonces, en este caso sería, 8 menos 7, partido 7 por cien. Catorce coma... Esa es la productividad global. No. La productividad global es esta. Y esto es la variación de la productividad. Te ha subido, te puede dar positivo o negativo, aquí te da positivo. Quiere decir que ha subido un 14,3%. La productividad global... Aquí no sería global porque no te dan los euros. Y te la dan por unidades. Mira, es por... Global sería que te dieran. ¿Cuánto sale la hora de trabajador y cuánto gano por cada producto que venden? Si me dieran los euros tendría que multiplicarlo por las unidades. Sí. Gracias. 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 Gracias.